Cuando miramos el mapa de la inversión pública en la Argentina encontramos que de la serie histórica el peor año es el 2018 con menos de 0,7% de inversión pública que significó eso que contaban acá rutas paradas, puentes parados, obras ferroviarias paradas jardines de infantes parados porque en definitiva lo que hicieron fue ajustar la economía por el acuerdo con el fondo en la obra pública qué distinto, ¿no? Nosotros cerramos un acuerdo con el fondo y hoy estamos poniendo en marcha más obra pública que nunca y eso tiene que ver con fijar prioridades y tiene que ver con elegir las prioridades del sector público. Ahora viene el tiempo de crecer, de que esos 400.000 empleos que hoy tenemos en la UOCRA sigan creciendo a partir de la inversión en obra pública y de la inversión privada. La Argentina en este mundo tiene la oportunidad de ocupar un lugar central, sacar nuestra producción al mundo, vender nuestra energía, poner en valor nuestro talento para poner definitivamente de pie a la Argentina. Muchas gracias. 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 Gracias.